¡Hey! Muy buenas a todos los loquitos y loquitas y bienvenidos a un nuevo Clash Royale Y vamos a jugar batallas de clanes chicos, tenemos muchísimas cosas que hacer pero vamos a jugar batallas de clanes Ahora mismo chicos, vamos a empezar con Anne, a ver si jugamos, a ver un ratito Hasta ahora, siempre que he jugado con Anne a batallas de clanes, he ganado, siempre, siempre, siempre Sin embargo, he cambiado de baraja y parece que ella también, así que vamos a ver que tal nos va Ojo que puse la baraja que nunca he jugado con, o sea, estamos jugando nueva baraja Ya en la próxima pongo la baraja que tengo normalmente, pero es que he probado nueva baraja, no sé por qué No tengo ni idea, pero oye, ya que estamos, a ver perfecto, esta fue la bola de fuego mejor tirada de todo el mundo En serio eh, en serio te digo, la mejor bola de fuego tirada de todo el mundo A ver, ese tronco lo desperdició, chéverísimo Y vamos a ir con nuestro combo ahora Ostras tú, que no puedo eh, no puedo, no puedo ir con el combo ahora eh No puedo ir con el combo ahora, dale, vamos Vamos, perfecto, perfecto, no hay ningún problema Quiero tirar mi combo de montapuerco y, y, y choza no, este, y baril de duendes A ver, cinco, bien, 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 perfecto, 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 perfecto Vamos ahí, vamos, bien, se distrajo con el montapuerco y vamos que es un ataque genial Ataque genial, torre, 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 torre Bien, torre, perfecto chicos Tenemos torre Eh, bien, eh, esto creo que fue mal tirado mi, mi esta de, de, uff, uy, 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 uy Lo que se vino, uy, lo que se vino Uy, lo que se vino Vale, echa a ese duendes que los distraiga por ahí Y, perfecto, excelente No llegan un golpe, ni un golpe, perfecto Eh, llevamos ventaja chicos, llevamos ventaja No digo que es bueno, bueno Pero Tenemos ventaja, eh Tenemos ventaja, a ver, veamos Cargamos un poco de elixir Tenemos defensa ahora mismo Uy, 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 se lanzó la torre infernal Que bestia, tío ¿En serio me vienes con una torre infernal, tío? Joder Vale, los espiritillos de fuego Ahí, perfecto, excelente Muy bien Vamos aquí con el dragón infernal Que le dé un poquito a tomar por saco a estos Y estos destruyen la torre infernal Perfecto Y, 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 vamos a ataque Vamos a ataque, vamos a ataque Ay, tenía otra torre infernal Pero, vamos, nuestra, nuestra Torre, perfecto Ahora tenemos que defender porque viene su ataque Viene su ataque, así que A defender a saco Bien, bien, excelente Esto está defendido No toca, no toca Ni, ni siquiera destruye la choza Ni siquiera destruye la choza Que bien jugado Bien jugado Excelente Wala, que partida, tío Y con un mazo que no, que no he jugado con, eh Con un mazo que no he jugado con, eh Vale, vamos, 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 vamos Perfecto Vámonos ahí Muy bien Excelente, excelente, excelente Voy a poner la, la, la baraja con la que juego normalmente Vale, perfecto Vale, perfecto He cambiado de, de De baraja Veamos como nos va Bien, eh Anne empieza igual Con el horno por ahí Eh, vale Yo voy a empezar con el mallito por atrás Uy, 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 uy Ostras, tú Vale, los espiritillos de fuego No toca, creo, eh Creo que no toca O un golpe, le da un golpe Nada, nada, bien, bien, chicos Bien defendido Bien jugado, bien jugado, bien jugado Y tenemos nuestro combo Que vamos a echarlo Pues... Tenemos que echarlo sí o sí Porque no tengo... Ostras, tú, el maldito El maldito chispitas, tío El maldito chispitas Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Este ya está hecho Perfecto Eh... El mega esbigo va a hacer daño ahí, eh Oye, pero ¿con qué? ¿Con qué personas nos tocó jugar ahora, tío? O sea, es flipante, eh Es simplemente flipante Con el tipo de personas que nos tocó jugar ahora mismo O sea, te tenían golem Tienen chispitas, tienen... ¿Qué más tienen, tío? O sea... No, no, no lo entiendo Vale Eh... Adiós esa princesa Eh... Vamos mal, eh Es una partida que... Honestamente... No le veo mucho futuro A ver, dragón infernal por aquí Vale... Eh... Tiene el horno por acá Perfecto Vamos la bruja Eso... Ya está, fuera Y vamos con esto Y vamos a tirarle El... La furia Perfecto Y con furia Uy... Vale Perfecto Muy bien hecho Muy bien hecho Torre Torre Perfecto Lo hicimos excelente ahí, chicos Eh... Lo hicimos excelente Tocamos incluso la torre de rey Lo cual está bastante bien Eh... Bien Me voy a aguantar antes de tirar este Eh... Vale, vale, vale Eh... Dragón infernal Los esqueletillos por ahí Que vayan al minero Perfecto La descarga me la voy a guardar Eh... Oh no No, no, no No me la guardo, eh Ostras, tú Lo que se viene Ostras, tú Lo que se viene Ostras, tú Lo que se viene Mijo Uh... Uh... Perdimos torre, chicos Perdimos torre, chicos Perdimos torre, chicos Uy, 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 uy Vale, y nos toca todo O sea, nos hace el mismo daño Que nosotros hicimos Prácticamente, eh Prácticamente el mismo daño Que nosotros hicimos Uy, 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 chicos Eh... Difícil, difícil, difícil Voy a intentar Con... Ostras, tú Ostras, tú Ostras, tú Ostras, tú No, no, no He tirado furia por gusto, eh He tirado la furia De por gusto, chicos Vamos, mago Defensa, por favor Por favor No podemos perder Esta partida O sea No podemos perder Esta partida Vale El rayito por ahí Perfecto Excelente Vamos ahí Con... Uy Muy bien Se los carga Perfecto Y vamos de nuevo Con el ataque, chicos Vamos con el ataque Ay, el maldito tornado Odio ese maldito tornado De las narices Lo odio, eh Lo odio Literal Lo odio Vamos Eh... El dragón infernal Se carga a este dragón Normalito Vamos con este Ay, el maldito El maldito Vale Eh... Ha llegado a... Joder 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 Lo que se vino Lo que se vino Lo que se vino Lo que se vino Lo que se vino, tío Ay, 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 ay Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele esto, tío Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Buena partida, buena partida Fue una buena partida No podemos decir el contrario Pero creo que hubiese podido ser mejor Si hubiese cogido esta Hagamos cofre Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cofres que abrir Y veamos Vamos a empezar con los gratis Tenemos por aquí 78 monedas, 2 gemas Chosa de bárbaros, esviros Otro cofrecito por aquí Tenemos oro, golem de hielo Y espíritus de fuego Bien, vamos con el de plata Con el de plata nos da oro Chosa de duendes Y bárbaros de élite Y el de oro nos da Caballero, bárbaros de élite Bombardero, golem de hielo Y ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Redoble música épica Mago de hielo, chicos Mago de hielo No sé usarlo Pero chicos, vamos a aprender a usarlo Porque obviamente no lo sabía usar Porque no lo tenía Pero creo que es una muy buena carta Que nos ha salido legendaria Y excelente, mago de hielo Tenemos un mago de hielo Para probar, chicos El mago de hielo Como que todavía no le cojo el golpe Prefiero aguantármelo Y usar más ataque Porque nos faltó un poco de ataque En la partida pasada Así que Si tenemos un poquito más de ataque Pues creo yo que estaría bastante bien ¿No? Vale Vamos ahí Se cargan estos Perfecto, excelente La ballesta Adiós ballesta Valkiria y esto Vale No tengo el dragón infernal a la mano Que no me gusta mucho Pero oye Bien, ahí lo puso Anne Y Y Ojo con este ataque Ojo con este ataque, chicos Chicos Ojo con este ataque Que está bastante chulo Muy bien ese ataque Excelente Y Se carga el esbirro Uy A un golpe Pero la torre se lo carga Con un flechazo Sin ningún problema Y hicimos bastante daño A la torre de Rey también Ojo con eso Bien Voy con la chocita de duendes Que vaya el duende por ahí A hacer un poquito de daño Y a distraer Más que nada Perfecto Excelente Y no toca torre Excelente, chicos Excelente, excelente Tiene verdugo Bien Tiene verdugo Vale Ningún problema Porque le tiramos otra vez Otros duendes Por aquí Que hacen un poquito de daño Muy bien Excelente Le vamos a tirar Esto por aquí Que haga un poquito De pupa Vale Muy bien Excelente Sin ningún problema Y Creo que el golem Se lo puede cargar La torre Sin ningún problema Y el mago de hielo Así que me voy a ahorrar Elixir Voy a usarlo mejor Valkiria Con la Valkiria El dragón infernal Pero la Valkiria No le puede pegar Al dragón infernal Y pues tenemos Esa ventaja Bien El maguito aquí Para que defienda El cementerio Aunque también está Bien Excelente Excelente Chicos Mira ese dragón infernal Mira ese dragón infernal Míralo 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 Vamos otra Vamos otra Es que me he viciado Me he viciado Vamos otra Vamos otra Me he viciado Buena suerte Buena suerte Digamos también A ver chicos Pensemos un poquito Tenemos que jugarla Igual que la vez pasada Con esa coordinación Que tuvimos Bien Tiene por ahí Es que no tengo Ninguna carta buena Como para comenzar Al principio Voy a empezar Con la choza De donde Vale Desperdicia ahí Esa bola de fuego En mi opinión Perfecto Muy bien Porque la mosquetea No se puede cargar A todos los esqueletos De golpe O sea Es ley Se va a cargar Al dragón infernal Porque puso El mega esbirro Por ahí Vale No hay ningún problema Porque yo le tiro ahora Este ejército De esqueletos Perfecto Muy bien Y Y Y Y Muy bien Excelente Bien defendido Bien defendido Bien jugado Bien jugado Chicos Tenemos un poquito De ataque por ahí El príncipe Que se lo van a cargar En un santiamén Bien Este mago No va a durar mucho Creo yo No quiero que dure mucho O sea En mi opinión No quiero que dure mucho Para nada Vale Perfecto No toca tore Bien Tengo el ataque Así que voy a tirar El ataque Chicos Voy a tirar el ataque Vale Uy Bien Tenemos el duende Por ahí Los duendes Hacen un poquito De ataque El montapuercos No llega Pero está el gigante Y el gigante Va Y el gigante Viene Y se carga la torre Y vamos Torre tenemos Muy bien Chicos Bien jugado Bien jugado Vamos a tirar Vamos a tirar la chocita Por aquí Ojo al dragón Ojo al dragón infernal Ojo al dragón infernal Ojo al dragón infernal Uy Estuvo a nada Estuvo a nada Vamos Yo tiro la esta de duendes Atrás Es que yo quiero las tres tores Yo quiero las tres tores Tío Uy No llegamos No llegamos No llegamos a las tres tores Que pena Que pena Que no llegamos 5 Que pena Que pena Que no hayamos llegado Los tres tores Que bien Bien jugado Bien jugado Y ahí si que lo vamos a dejar aquí chicos Yo voy a seguir jugando Pero vamos a dejar la patria aquí Espero que les haya gustado muchísimo Tenemos nueva legendaria Tenemos mago de hielo Y He vuelto Aunque solo es un día Que no he jugado Pero Bueno Ustedes me entienden He vuelto Así que chicos Me hago Encantado este vídeo Espero que les haya gustado mucho Nos hemos quedado a nada Uff A nada Nada Bien Voy a unirme a batalla Pero lo dejamos aquí chicos Espero que les haya gustado muchísimo Espero que les de like Que se suscriban Si aún no lo están Y nos vemos en un próximo vídeo Chao chao